¿Qué tal? Hola muchachos, les saludo nuevamente. Vamos a continuar con nuestras clases de hematología y en este caso vamos a terminar de ver aquellas células que provienen de la célula madre mieloide, también conocida como mieloblasto. Anteriormente a las células se les clasificaba de dos formas generales, como células granulares y células agranulares. Esto, repito nuevamente, esto anteriormente así se les clasificaba. Pero había varios inconvenientes. A las células granulares las clasificaban dentro de este grupo a los eosinófilos, al neutrófilo y al vasófilo. Y a los agranulares, quiere decir que aquellas células que carecen de gránulos, ahí entraba en esta clasificación lo que es el monocito y el linfocito. Esto se descartó después, ya que se empezó a tener mayor tecnología, mejores protocolos de tinción para poder diferenciar a las células. Y se observó que precisamente los monocitos, que son estos que observamos, estos de nuestro lado derecho superior, los monocitos realmente sí tenían características granulares. Que estamos a ver estos gránulos, que es lo que contiene, que eran gránulos muy finos, que no, con los microscopios anteriores, no se lograba apreciar esos gránulos finos, por eso se creía o se pensaba que eran células que carecían de gránulo. Y a su vez, también el linfocito, que es el que pongo ustedes en pantalla, también puede llegar a presentar gránulos. Entonces, debido a esa nueva clasificación, se optó por ponerlos en dos grandes grupos, como los polimorfonucleares y los mononucleares. Esta es la forma general en la que podemos llegar a clasificar los leucocitos o los glóbulos blancos. Como polimorfonucleares, ¿por qué? Porque su núcleo llega a tomar formas polimorfos. En este caso puede llegar a ser bisegmentado o polisegmentado, dos lóbulos, y ya sabemos que puede llegar a ser hasta 6, 7, 8 lóbulos en casos de deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Por su parte, el monocito y el linfocito solamente tienen un núcleo, bueno, todos tienen un núcleo, pero en este caso estos núcleos llegan a ser bonoides, ¿ok? No se segmentan, no se ve de formas segmentadas, polimorfos. Entonces, el monocito, ¿dónde lo vamos a encontrar? Nos acordamos que proviene de una célula formadora de unidades de granulocitos y monocitos, ¿ok? De esta célula formadora de unidades de granulocitos y monocitos, tenemos al mieloblasto, que va a dar origen al neutrófilo, al eosinófilo y al vasófilo. Y por su parte, la unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos va a dar origen a una célula inmadura conocida como monoblasto, ¿ok? Y es este monoblasto, que es la primera célula identificada de esta línea, que va a dar la última célula madura, que sería el macrófago. Entonces, prácticamente lo que vamos a ver ahorita es la maduración desde el monoblasto hasta el macrófago. De manera general, los monocitos o los macrófagos son conocidos, lo más peculiar o lo más general que realizan es presentar antígenos. Por lo tanto, se les clasifica como una célula presentadora de antígenos. Van a ser los leucocitos más grandes que vamos a observar en sangre periférica de manera normal y van a ser leucocitos mononucleares. A su vez, la superficie o su citoplasma es muy peculiar, ya que estos granulos finos, que les mencionaba anteriormente, pueden llegar a darle un aspecto sucio o manchado a este citoplasma, ¿ok? Los granulos no son tan finos y son tan unidos, da una apariencia grisácea, da una apariencia como si el citoplasma estuviera sucio o manchado. Y el núcleo puede llegar a tener diversas formas conocidas como arrugas o pliegues. El citoplasma, a su vez, va a ser rico en mitocondrias, microtúbulos, microfilamentos. Por toda esta presentación o las características de ser una célula presentadora de antígeno, va a tener un receptor para la fracción cristalina de la inmonoglobulina y sus gránulos van a ser ricos en esterazas fluoroinhibidoras. El monocito, que es el que observamos en sangre periférica, la última fase de maduración es cuando éste llega a tejido, que es el macrófago. Este macrófago como tal no es encontrado o no se encuentra en sangre periférica. Este macrófago exclusivamente se encuentra en los tejidos, que es la última etapa o la última fase de maduración de manera general del monocito. Y el macrófago es muy característica a esta última etapa debido a que aumenta su citoplasma y aumenta la cantidad de gránulos. A su vez, el macrófago, en esta última etapa, recibe un nombre característico dependiendo al tejido especializado al cual ingresa, que más adelante se los comentaré. Por ejemplo, si el macrófago entra a ganglios linfáticos, se les conoce como células dendríticas. Si entra a tejido conectivo, se les recibe el nombre de histiocitos. Si entra a huesos, se les da el nombre de los osteoclastos, que esto ya lo vimos a principios del semestre. Si va a hígado, se les conoce como células de Koufer. O si forma parte del sistema nervioso central, recibe los nombres de microglía. Entonces, veremos la primera etapa de maduración, que es el monoblasto. Luego el promonocito, el monocito y por último el macrófago. Entonces, vamos con la primera célula, el monoblasto. Repito, como vemos desde principios del semestre, como todo blasto va a ser una célula grande, una célula rica en nucleolos, una célula también donde este plasma es basófilo. Por ejemplo, podemos llegar a observar de uno a tres nucleolos prominentes y su sitio normal vamos a encontrar en médula ósea. Aquí observamos, por ejemplo, este monoblasto. La característica principal que puede distinguir a un monoblasto de un mieloblasto es que el monoblasto va a poseer nucleolos en menor cantidad, pero más prominentes. ¿Qué quiere decir esto? Que puede llegar a observar de uno a dos. Por ejemplo, en este caso, les presento esta imagen donde a este monoblasto observamos un nucleolo solamente, pero a su vez es un nucleolo prominente, es un nucleolo grande. Esta es una de las principales características en la cual podemos diferenciar a los monoblastos de los mieloblastos, que recordaremos que el mieloblasto puede llegar a tener una mayor cantidad de nucleolos, pero no son tan grandes como los monoblastos. Por ejemplo, aquí observamos este monoblasto. Nada más tiene, podemos llegar a observarle aquí uno, aquí por otro dos y quizás otro tres. Sí, puede llegar a confundirnos un poco, puede llegarse a parecer al mieloblasto, pero aquí una característica que me gusta recalcarles es este pequeño agujerito que observamos en la parte inferior central. Si ven como que hay un huequito, bueno, ese huequito no es que no haya nada ahí, al contrario, es un fagosoma, ¿ok? Debido a que el monocito, su chama principal, su trabajo, es presentar antígenos, una de sus funciones principales es fagocitar. Es una célula fagocítica por excelencia. ¿Qué es fagocítica? Acuérdense que fagocítico es algo que yo puedo observar a microscopio, ¿ok? Entonces, observo una vesícula, un fagosoma, que aquí probablemente haya fagocitado, pues, agua. Hice ese huequito, esa vesícula que observo de manera blanca. Entonces, ¿puedo llegar a confundirlo con un mieloblasto? Puede ser, pero ciertas características pueden ayudarme a diferenciarlo, tales como la presencia de vacuolas o vesículas y la presencia de núcleolos grandes, núcleolos prominentes. Aquí tenemos otro, miren esos núcleolos, son tan grandes, parecen unos anillos, núcleolos muy grandes, núcleolos muy prominentes. Aquí observamos otros tres monoblastos, miren estos monoblastos, son pocos núcleolos, pero son prominentes. Por ejemplo, en el de la izquierda nada más observo un núcleolo, en el de la derecha puedo llegar a observar dos, y en la parte superior un núcleolo, pero son núcleolos grandes. Aquí, por ejemplo, en estos dos no distingo muy bien a núcleolos, pero hay un tip que yo ya les di, que es la presencia de vacuolas. En el caso del lado izquierdo vemos como unos espacios en blanco en la circunferencia del monoblasto, pero son vacuolas, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una célula que se va a dedicar a fagocitar, es una célula fagocítica, por lo tanto, no es raro o no es extraño la presencia de vacuolas. Seguimos con la siguiente, que es el promonocito, es una célula más pequeña comparada con su antecesor monoblasto. Las características principales del núcleo va a ser que va a tener un núcleo irregular con pliegues, hagan de cuenta que agarramos un papel y lo doblamos en varias partes, entonces observamos pliegues en el núcleo. Vacuolas visibles, claro, hablamos que es una célula que se va a dedicar a fagocitar, no es raro que fagocite desde las primeras etapas. Cytoplasma intensamente vasófilo por la presencia de los polirribosomas y puede haber algún número variable de granulaciones azurófilas. A su vez, en cuanto a inmunofluorescencia, podemos identificarla como sea de 14 positivo y va a dar tinción o va a dar positividad a la tinción de dobles esterazas por la presencia de la alfa-naftil acetato esteraza. Entonces, el lugar, el sitio donde se encuentra de manera normal va a ser médula ósea. Miren, por ejemplo, estas dos, la característica principal que la cual vamos a distinguir del promonocito, a diferencia del monoblasto, son estos pliegues. O sea, vean los núcleos, parece que tuviera como líneas o parece que tuviera una forma arriñonada. No es arriñonada, simplemente, imagínense como que un papel está así extendido, pero lo arrugamos. Y claro, lo queremos volver a extender, pero ya no se extiende lisamente del todo, sino va a tener unos pliegues, puede estar un pequeño doblez y un pequeño doblez. Y es esa presencia de pliegues o esa presencia como una apariencia de papel china, plegable, una apariencia de un papel fino, es la característica del promonocito. Miren, por ejemplo, esta, esos pliegues, esos pliegues. Bacolas, claro, promonocito. Núcleo plegado, núcleo con pliegues, vacuolas, facilito, promonocito. Promonocitos, miren, vacuolas, esos espacios en blanco. Fagocito agua, miren esos espacios en blanco. Vacuolas, miren esos pliegues de este promonocito. Presencia de nucleolos, núcleo plegado, característico el núcleo plegado. ¿Cómo diferencio al monoblasto del promonocito por el núcleo plegado? Y claro, no olvidemos las características de esta línea, que son nucleolos grandes, escasos, pero grandes, y presencia de vacuolas. Miren esta, por ejemplo, esta que observo aquí, esas vacuolas en la parte superior. Y esta aquí del centro, esas vacuolas que tiene del lado derecho. Vacuolas pertenece a la línea del monocito. La tercera va a ser el monocito como tal. Este es el que observamos en sangre periférica. Van a ser las células más grandes que vamos a observar en sangre periférica. Data de 15 a 30 micrómetros. Acuérdense, chicos, que no nos aprendemos los tamaños, sino tenemos una célula de referencia que es el eritrocito. No tenemos micrómetros en los ojos. Aprendemos por referencias. Entonces, una célula grande, redonda, de gran tamaño, va a tener un núcleo delgado y fino. No, miren, por ejemplo, si tocamos ese núcleo, se sentiría de manera suave, de manera terciopelada. Es una cromatina fina. Y es una célula grande. Me encanta este monocito que les presento. Característica. Si observan el citoplasma, parece que estuviera sucio o estuviera manchado. Tuvieron unas pequeñas manchitas. O hagan de cuenta como si le pasáramos un pequeño gis. Le pasáramos rápidamente un gis así morado o un gis púrpura. No es que esté manchado, sino son esos gránulos tan finos y tan pequeños que están todos pegaditos que le da esa apariencia como si tuviera un citoplasma sucio. Y observamos del lado, en la parte derecha de este citoplasma, las vacuolas, característico del monocito. Vacuolas. Y aquí tengo entonces dos tips para identificar rápidamente a los monocitos en sangre periférica. Célula grande. Claro. ¿Cuántas veces cabría un eritrocito en este monocito? Yo diría que por lo menos cuatro veces. Cuatro veces. Tres y medio, cuatro. Entonces, tomamos de referencia en medida media, que son siete micrómetros por eritrocito. Entonces tenemos siete por cuatro. Veintiocho. Veintiocho, treinta micrómetros es una célula grande. Otra característica, segunda característica que tomo, es el citoplasma sucio, que es como si estuviera manchado. Gránulos finos. Tercera característica, el núcleo. El núcleo es fino, no tiene realmente zonas de cromatina condensada, sino es un núcleo fino. Y la cuarta característica, las vacuolas. Ya con eso, esto no tiene más que el nombre de monocito. No nos vamos a confundir. Esta igual está preciosa. Lo mismo. Primero lo que identificamos y lo que es salta a primera vista son las vacuolas y el citoplasma fino. Y claro, nos ayudamos del tamaño de la célula. Es una célula grande. Y por último, la cuarta etapa de maduración va a ser el macrófago. El macrófago va a ser la célula más grande. Normalmente, cuando vemos maduración de células, vamos de células muy grandes a células más pequeñas. En este caso, el macrófago rompe la regla, ya que la última etapa de maduración, el citoplasma del macrófago tiende a crecer. Se vuelve una célula más grande. Y una célula hipervacuolada. Vemos a citoplasma con bordes irregulares. Va a tener un núcleo más compacto y, por lo general, es excéntrico. ¿Qué quiere decir? Que el núcleo se va a encontrar a la periferia del citoplasma. Claro, hay ausencia de nucleolos totalmente porque es una célula que está en su última etapa de maduración. Un citoplasma abundante. Por lo general, va a ser un citoplasma rico en vacuolas. Y recibe el nombre según el tejido al cual ingresa, según el tejido en el cual se especializa. Miren, por ejemplo, ahí tenemos del lado izquierdo a dos células ya conocidas que son neutrófilo. Me atrevería a decir que el neutrófilo inferior es un neutrófilo en banda. El neutrófilo superior es un neutrófilo segmentado. Esto no lo puedo saber bien, está muy encimado su núcleo. Pero del lado derecho, miren qué preciosidad. Este macrófago. Miren ese núcleo compacto. Sí alcanzan a ver aquellas zonas donde la cromatina está condensada. Y esos agujeritos que vemos ahí en el núcleo no son un núcleo de los chicos. Son vacuolas. Son vacuolas que quedaron sobrepuestas en la parte superior del citoplasma. Acuérdense que las células no las vemos en 2D, sino tenemos que imaginarnos a las células en 3D. Y claro, esa tremenda vacuola que se encuentra a la derecha del núcleo, característica. Miren cómo también, tercera característica del macrófago, los bordes irregulares. Parece como que se está desbaratando o se está perdiendo parte de su citoplasma, pero es una característica, esos bordes irregulares del macrófago. Núcleo compacto es una célula grande. Núcleolos, perdón, no núcleolos. Vacuolas y núcleo compacto y ausencia de núcleolos. Aquí, por ejemplo, anteriormente ya la vimos cuando vimos captación de hierro. Tenemos en el centro a un macrófago. Acuérdense que una de las características del macrófago es que es una célula rica en ferritina. Que recordamos que es una célula que, perdón, es una proteína que se dedica a almacenar hierro. Por lo tanto, los eritroblastos, los proeritroblastos, vasófilos, ortocromáticos, se van a pegar al macrófago para tratar de captar hierro que se encuentra en forma de ferritina dentro del macrófago. Aquí tenemos al macrófago en el centro y alrededor tenemos a los eritroblastos. Y recordamos que eso se conoce como islote eritroblástico. Entonces vamos a repasar nuevamente algunas morfologías que podemos llegar a ver, tanto en médula ósea como en sangre periférica. Aquí tenemos a la izquierda a un monocito, porque estamos en sangre periférica, es un monocito. Vemos esa presencia de gránulos finos que da una apariencia sucia al citoplasma, otra célula grande, otra presencia de vacuolas y cuarta, el núcleo con cromatina fina. Eso que observamos a la derecha del monocito es una macroplaqueta que veremos más adelante. Este monocito está muy curioso debido a que no se ha vacuolado. Claro, no es una regla de oro que un monocito tenga que estar vacuolado, puede tener ausencia de vacuolas. Entonces aquí, ¿cómo me ayudo? Rápidamente es una célula grande. Segundo, el citoplasma tiene esa apariencia sucia, por lo tanto los finos. Y tercero, el núcleo tiene una apariencia de cromatina fina, monocito. Este monocito está mucho más sencillo debido a que tiene presencia de vacuolas. Vemos que es una célula grande, citoplasma rico en gránulos finos y ese núcleo con esa textura suave, esa cromatina fina. Monocito, aquí arriba vemos a nuestro amigo neutrófilo y en la parte inferior a un monocito. Sí me atrevo a decir, si son buenos observadores, que el monocito sí es un poco más grande que el neutrófilo. Sí es más grande que el neutrófilo. Me atrevo a decir que en el neutrófilo cabrán, no sé, a lo mucho tres eritrocitos. En cambio en el monocito, me atrevo a decir que caben hasta cuatro eritrocitos. Entonces sí es una célula más grande. Aquí me gusta esta imagen porque podemos hacer una comparación. Entonces del lado izquierdo, vemos al monocito en medio, neutrófilo y del lado derecho a otro neutrófilo. Y tenemos aquí al monocito. Una forma de poder distinguir rápidamente, y es hablando ya en el ámbito del laboratorio clínico, es una tensión un tanto barata, por así decirlo, debido a que, como ya observaron, la línea de mieloblasto con la del monoblasto tiene muchas características en común. Entonces una tensión que resulta, entre comillas, barata, es la tensión de las dobles esterazas. En el caso de los monocitos, van a ser ricas en el alfa-naptil acetato esteraza. Y en el caso de la línea de los mieloblastos, van a ser ricas en la cloroacetato esteraza. Y les queda de tarea investigar de qué color se van a teñir los monocitos, que son ricos en alfa-naptil, y de qué color se va a teñir la línea mieloide, que son ricas en cloroacetato esteraza. Eso puede venir en su examen. Entonces, más imágenes. Miren, por ejemplo, voy a acercar esta célula. Miren este pliegue que está aquí en el centro. Promonocito, ¿ok? También veo monoblastos. Vamos a ver dónde podemos ver un monoblasto característico. Acá está, miren este monoblasto. Y claro que a su vez existen enfermedades o neoplasias derivadas de los monoblastos. Está la leucemia mielomonocítica aguda. También podemos encontrar leucemias monocíticas crónicas. Entonces, el monocito es el principalmente que observamos en sangre periférica. Y el macrófago, que es la última etapa de maduración, es la que observamos en tejido. Más o menos en promedio, es unas 8 horas de la salida de la médula ósea, en que los monocitos viajan por todo el torrente sanguíneo y llegan a su destino, que es los tejidos. Entonces, acuérdense que también es pregunta de examen, que todas las células blancas, todos los glóbulos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, todas las células hematológicas ejercen su función en tejido. Ninguna lo hace en sangre periférica. Entonces, el macrófago, pues recibe este nombre dependiendo al tejido al que vaya. Y este macrófago, una vez que llega a este tejido, puede ser un macrófago residente, quiere decir que se queda en el tejido, va a pertenecer al tejido, o su función puede ser que regrese a tu rente sanguíneo, viaje a tejidos linfáticos y sea un macrófago de vida libre. Entonces, dependiendo de dónde va a residir en el tejido, bueno, ya les comenté, si es hígado, tenemos a las células de Kuffer, si es en riñón, tenemos a las células mesengiales, pulmones, a los macrófagos alveolares, si va a cerebro, las células de microglía, microglía, huesos, forman los osteoclastos, que después se quedan ahí y reciben el nombre de osteocitos, o pueden viajar a tejido conjuntivo para pertenecer como histiocitos. En este caso, observamos tejido de hígado y vemos a estos macrófagos que ya residieron ahí, se quedaron a residir ahí y se les conoce como células de Kuffer. Sobre las mesengiales y si se quedan a residir en torrente, perdón, en sistema nervioso, pueden recibir el nombre de microglía. Aquellos macrófagos que no se quedan a residir en tejido, residen en el nombre de libres y están estratégicamente situados para captar material extraño. Acuérdense que la función que realmente, que es una célula presentadora de antígenos y es una célula fagocítica, bueno, tiene que presentar antígenos para desatar una respuesta inmune. Es como pongamos de ejemplo, ahorita tenemos al famoso COVID. El COVID entra por torrentes alveolares y si recordamos, cuáles son aquellos macrófagos que se encuentran en pulmones, van a ser los macrófagos alveolares. Entonces, estos macrófagos alveolares se encuentran ahí en los pulmoncitos, captan diversas proteínas correspondientes a antígenos que forman parte del coronavirus COVID-19 o más bien un nombre correcto sería el virus SARS-CoV-2 y claro, van a presentar estos antígenos a células que van a posteriormente producir anticuerpos tempranos y anticuerpos específicos que serían las IgM y las IgG. También tenemos, por ejemplo, los macrófagos sinusoides asplénicos y los macrófagos de los senos medulares que se encuentran en los ganglios linfáticos. Lo que les comentaba, estos macrófagos se van a encontrar en vaso y en ganglios linfáticos para captar antígenos extraños. Una vez que captan antígenos extraños que los fagocita, rápidamente salen a torrente linfático a presentar ese material extraño para desatar una respuesta inmune, que en este caso el nombre correcto que se usaría sería una respuesta inmune adaptativa. Entonces, nuevamente, son fagocitos, son células presentadoras de antígeno y la tercera función principal que van a producir citocinas para desencadenar una respuesta. ¿Qué fagocitan? Tanto extraño como propio. Acuérdense que es importante presentar también lo propio. Si una célula no presenta cosas propias, no es tan bueno que digamos. Es bueno que una célula presente lo propio. Una de las características de ciertos virus es que una vez que invaden una célula, inhiben la presentación de antígenos. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de... Vamos a inventar. En el caso del virus de la influenza. Si el virus de la influenza infecta una célula, pues, ¿qué le conviene? Que mantenerse oculta y que no la delaten. Entonces, estamos inventando. El virus de la influenza inhibe que esa célula presente antígenos para escapar de una respuesta inmune. Digamos, yo invado una casa y pues no me conviene que me vean. Entonces, yo cierro todas las ventanas, me encierro en el cuarto y no dejo que nadie me vea. Existen unas células que pueden buscar en su mapa conceptual de maduración de células conocidas como las linfocitos NK y los linfocitos CD8 citotóxicos. Esos linfocitos CD8 citotóxicos y las NK van cachando, como policías que te cachan por la calle, que estás cometiendo un delito, van cachando a las células para ver si estas células no están infectadas. ¿Cuál es el trabajo de estas células? Ellas tienen que presentar, tienen que presentarse ante los linfocitos NK y los CD8 citotóxicos para dar a conocer que no poseen ningún tipo de invasión por virus. Entonces, ¿qué es lo que pasa si una célula no presenta? El linfocito NK o el linfocito CD8 da por enterado, da por entendido que ésta presenta una infección viral. Entonces, por lo tanto, el CD8 y el NK producen antígenos tóxicos para la célula y la matan y la alisan. Entonces, es importante, de igual forma, que toda célula presente sus antígenos propios. Otra característica del linfocito que van a tener atracción por quimiotaxis va a poder adherirse a receptores y fagocitar. Tiene receptores para la fracción cristalina de las inmunoglobulinas. Va a tener receptores de complemento, receptores para manosa, receptores para lipopolisacáridos y receptores tipo TOL2 y receptor tipo TOL4. Muchas bacterias y muchos virus en sus membranas tienen proteínas ricas en manosa y proteínas ricas en lípidos. Es por eso que este macrófago rápidamente puede identificarlas. Y aquí tenemos al macrófago, ¿ok? Vemos esta en el central superior, el receptor CD14, que es el receptor que detecta fosfolípidos. Los receptores tipo TOL, de color naranja, vemos a los receptores de complemento. De la parte inferior, los receptores de dentritos, receptores de manosa y fructuosa. De color verde, vemos al receptor de anticuerpos, que lo que da o lo que detecta es la fracción cristalina de los anticuerpos. Y por último dato, esta célula va a ser identificada por inmunofluorescencia por CD68, perdón, CD68 positivo. Y ese es el trabajo del macrófago. Espero sus dudas, comentarios y para que esto lo agreguen a su atlas, estamos hablando de las cuatro etapas de maduración, al monoblasto, promonocito, monocito que observamos en sangre periférica y por último al macrófago. Y aquí pongo un paréntesis, por lo menos mencióneme cinco tipos de macrófagos, dependiendo el tejido en el que habitan, cuál es el nombre que reciben. Y esto sería todo. Y hasta aquí chicos, llegaría su segunda evaluación. Saludos a todos, espero que se encuentren muy bien y nos estamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!